Dejó de funcionar el tomógrafo del hospital Padilla, donde estaba internado papá, y no había otro tomógrafo. Nosotros pedimos como resarcimiento, ni siquiera para nosotros. ¿Por qué no se donaba un tomógrafo? No es revanchista lo de ustedes, es complemente que se devuelva al diálogo del servicio. Claro, había chicos chiquitos que no tenían posibilidad de hacerse una tomografía en el hospital, lo pedimos, nunca nadie nos respondió. Nadie. O sea, y se está pidiendo algo que es hasta para la provincia en donde sucedió. Porque él tuvo que estar internado allá, ustedes no lo pudieron trasladar, eso también es tremendo, porque ustedes tuvieron que ir y venir durante todo un año. Sí, nos quedamos allá, nos quedamos allá, estuvimos viviendo ese mes y días en Tucumán, porque en realidad papá estaba en un estado tan crítico que lo más probable, si lo trasladábamos, era que se muriese en el traslado. Ni siquiera la ayuda económica de decir, bueno, no sé, necesitan algo, un lugar para vivir. Nadie se acercó, en ningún momento, nadie, en ningún momento. Ni a preguntar, o sea, ni siquiera a preguntar más allá de los partes médicos o lo que se sabía periodísticamente, a ver si papá tenía alguna evolución o estaba nadie. Hay como una política de silencio, ¿no? Da la sensación. Sí, de taparlo, de acá no pasó nada. De esconder, de negar la situación por completo, por donde lo mires. Sí, después se desvió un poco, digamos, la mirada en Tucumán, lamentablemente, cuando fue, cuando apareció esta supuesta novia, etcétera, etcétera, que la verdad que ustedes lo manejaron tan bien, no salió de hablar ni a contestarle, ¿no? Esta mujer que supuestamente había sido novia. Y a embarrar algo, digamos, cuando ustedes estaban en pleno dolor. No, eso fue tremendo. Fue tremendo, fue tremendo. ¿Con quién habló por última vez? Con mi mamá, con mi mamá. Sí, ellos tenían una relación así muy asiva, de hablarse a diario muchas veces. Y le había dicho, estoy acá en Tucumán, llegué hace un rato, qué sé yo, fue lo último que... Creo que con Vicky, conmigo, había hablado el día anterior, también contándonos que tenía este show en Tucumán. Pero con mamá se había comunicado, creo que desde Tucumán, ya había llegado, o sea, desde... No sé si al aeropuerto. Sí, vos dijiste hace un rato que se fue antes de tiempo, que no era su hora. Lo sentís así, porque él, aparte, había pasado cosas tan duras, ¿no? De salud. Sí, creo que cuando pasan estas tragedias no es la hora, o sea, no es el momento. Y él estaba como en un momento distinto de su vida. Estaba contento, estaba... Ese año justo cumplía 50 años de carrera, tenía ganas de hacer un... Volver a hacer un show de los grandes, ¿no? De los teatros grandes que hacía mucho que no hacía, tenía un montón de trabajo. Y tu hermano también, de vez en cuando, tocaba con él. Mi hermano tocó 20 años con él. Claro, sí. Bueno, el último tiempo estaba haciendo más su carrera. De hecho, cuando vino ADM, vino con él. Sí, 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 pero Fede sí, trabajó muchísimo tiempo con él. Sí, sí, sí. ¿Y sigue tocando? Sí, 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 sí. Fede toca, da clases de música. Vicky también, bueno, da clases de inglés, es maestra. Qué duro. La verdad, Barbie, que a todos nos dolió la partida de Sergio, porque fue algo que dice las cosas sin explicar. Decir, ¿cómo no puede ser? ¿Cómo se va a caer de un escenario? O sea, esas cosas que no... Y encima que un artista se muere en el escenario. Hay algo ahí, ¿no? Que es un poco raro, ¿no? Y que encima no hayan tenido respuesta de la justicia da mucha bronca. Y está muy bien que ustedes lo estén diciendo y contando. Entiendo que debe ser muy duro, porque es revivir, ¿no? Y tampoco a vos te gusta poner la cara todo el tiempo, me imagino. Digo, no te dedicas a los medios, ¿no? Pero sentís esa necesidad de que la memoria de tu viejo esté viva. Sí, creo que hay que visibilizarlo hasta que sea justicia. Yo tengo fe igual. Tengo fe, creo que este año vamos a tener novedades. Tiene que ser así. No podemos llegar al quinto año sin tener ninguna respuesta de la justicia. Yo sigo creyendo que hay gente buena y que hay gente que tiene la intención de hacer las cosas bien y tiene que pasar. Sí, seguro que sí. Nosotros vamos a seguir de cerca esto, pero realmente a veces no somos conscientes de cómo pasa el tiempo, ¿no? Estamos, ¿no? Pasa la vida y retomamos los casos. Y decís, pará, pasaron tantos años, ¿viste? Y todavía no hay... Y el dolor para ustedes es una herida abierta, ¿no? Mientras no haya justicia. Sí, tal cual. Es probable que esta historia también sirva para pensar en la precariedad con la que trabajan tantos artistas a lo largo y a lo ancho del país en tantos espacios que no están correctamente habilitados. Sin duda. Los artistas padecen las crisis que padecemos todos nosotros de igual manera o en muchos casos más porque en general son trabajos no registrados y a la vez también dependen de un montón de factores muy aleatorios, ¿no? Y salvando las distancias, vivimos con Mañón, ¿no? ¡Suscríbete al canal!